Seguimos en el Museo de la Ciudad y es el momento de hablar con Mercedes y con Luciano para que nos cuenten cuáles fueron las partes que se han remodelado de este edificio con tanta historia y con tantos años en nuestra localidad. Bueno, frente a este bellísimo edificio de tantos años vamos a hablar con Mercedes y con Luciano principalmente de lo que fue toda la reforma y bueno, cómo arrancó, cuál fue la planificación. Bueno, como te contaba, el énfasis estaba puesto en las galerías y en todos los techos del sector norte que sería lo que ustedes ven en la fachada, desde el salón pedagógico hasta la esquina con 20 de junio. Se cambiaron todos los techos del salón pedagógico, lo que sería la oficina del Consejo de Liderante y la sala de sesiones. Ahí es donde, bueno, como Luciano les comentaba, hubo que realizar una inversión mayor porque hay lo que se suele llamar en arquitectura o en construcción, vicios ocultos de las obras que quiere decir que cuando vos abrís a cualquier persona en su casa la hora pasado que cuando va a remodelar algo te encontrás que a lo mejor el problema o era mayor o había otro problema contingente que hay que solucionar también. En este caso tenía que ver con la tirantería, así que hubo que cambiar algunos tirantes, reabrir parte del cielo raso, bueno, todo eso demoró un poco la obra y generó un mayor gasto. Después se desmantelaron todas las galerías, todas, y se hicieron completas nuevas, ahí se puso tirantería, cielo raso, chapa, se bajó una parte de una pared interna, que eso evita el colocado de canaletas, porque acá nosotros el mayor problema que tenemos y que fue lo que en realidad deterioró en gran parte este edificio es la arboleda que hay alrededor que genera hojas permanentemente, sobre todo en la época del otoño, y las palomas. Entonces lo que había que tratar de evitar eran lugares donde todo eso se acumule y genere, bueno, se pudra, digamos, para decirlo en palabras coloquiales, así que hubo que sacar todo lo que eran las canaletas, y después, por último, se cambiaron los techos del depósito y del archivo, que son también, como te contaba antes, el corazón del museo donde se guarda nuestro acervo y que había que garantizarle condiciones adecuadas. ¿Y este proyecto ante quién se presentó? Este proyecto se presentó ante provincia, en el área de patrimonio, fue una de las áreas principales con las cuales se gestionó, vinieron arquitectos para poder evaluar todas las labores a realizar, y después de eso se comenzó con el trámite para poder entregar el dinero. El dinero fue entregado cuando el museo cumplió los 20 años, y bueno, desde ahí en adelante se comenzaron a gestionar los trabajos, digamos, los requisitos para poder, bueno, contratar a las personas y llevar el trabajo adelante. Bien, este proyecto que ustedes presentaron, que lo pudieron plasmar en hechos, ¿tiene una segunda parte? ¿Han pedido algo más de dinero? ¿Cómo siguen? En lo que es la refacción y dilicia de las cuestiones principales que estaba hablando Mercedes, el museo está totalmente habitable. Obviamente que, como es un edificio centenario, siempre hay que trabajarlo, de Mercedes un poco, cuando recién comentaba sobre los vicios ocultos, tiene que ver con eso, cuando los techos se levantaban no sabía muy bien con qué se iban a encontrar, y es por eso que, un poco también como planteaba anteriormente, la inversión fue mucho mayor que lo que se estipuló en un principio. Cuando vinieron los arquitectos desde provincia a mirar, consideraron que con un millón iba a bastar, bueno, también hubo la inflación, ¿no es cierto?, que corrió en estos años, el dólar que se fue, y bueno, y eso incrementó mucho los costos, más allá de que también hubo labores que solamente se ven cuando el trabajo se está realizando. Entonces, bueno, nosotros por ahora sí quedan detalles para hacer, paredes que pintar, algunas partes de los techos que acomodar, para que quede excelente el museo, pero ya hoy está en un estado mucho mejor, de lo cual fue, digamos, de lo cual se recibió en el momento en el que Mercedes comienza a trabajar aquí. Nosotros estamos muy contentos con la labor desarrollada, fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo, entre medio hemos tenido también un periodo climático no muy favorable para poder desarrollar las tareas, pero bueno, también muy contentos con el apoyo de la Intendencia, de la Intendenta, con Verónica Schuacher, porque ha comprendido la importancia de dedicarle una inversión, o invertir en estos edificios, que no solamente son patrimoniales, sino que también, como dice Mercedes, albergan gran parte de la historia local, que luego también es compartida con la comunidad. Y llegamos al final de este, para no olvidar, especial del Museo de la Ciudad, este lugar lleno de tantas imágenes, objetos e historia, quiero agradecer la buena predisposición de Mercedes Moreno, Luciano Juncos, Verónica Schuacher, que también habló con nosotros con respecto a si podíamos grabarlo aquí, nos podían contar partecitas de esta historia. Gracias a Luis detrás de cámara, gracias a la gente que hace posible en nuestro programa, nuestros auspiciantes, gracias a la gente que forma parte, para no olvidar, a través de las imágenes y de los recuerdos de nuestro material de archivo. Nos vamos, nos vamos con imágenes de este bellísimo lugar, nos encontramos en una próxima ocasión. Chau. 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 Música 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 Música